Hola gente, hoy estamos en un nuevo video para el canal. Hoy vamos a enseñar a hacer como se hacen resortes y ganchitos para los tramperines o tramperas. La jaula, bueno, lo primero que necesitamos es alambre galvanizado o alambre acero. A lo mejor es alambre acero o galvanizado o no es bueno. Bueno, y para conseguirlo necesitan una cubierta de bici, no importa la medida. Bueno, lo que necesitamos ahora es con un cuchillito, voy a ir a buscar un cuchillito. Bueno, con un cuchillito lo que tienen que hacer es raspar acá, en esto. Bueno, ven que les muestro más de cerca porque no se van a ver. Ve ahí que se ve, mira, se ve ahí como una montañita. Bueno, ahí es donde está el alambre, en ese medio centímetro. Tiene que hacer con ustedes cortar así, toda la vuelta. O más fácil pinchar con el cuchillo al lado ahí, pinchar y terminar de cortar todo por acá. Ahí y dar toda la vuelta, todo así. O ir rasgando así, para que a ustedes les sea más cómodo. Bueno, yo siempre el pincho, pero bien al lado. Entonces después, solo cuando termino toda la vuelta, muevo un poquito así y se sale todo. Y bueno, y ahí adentro en esto, si rasgan, van a encontrar tres vueltas de alambre finito. O un solo alambre grueso. Si les encuentran un alambre grueso, bueno, eso no les sirve. Tienen que fijarse una cubierta. Se dan a dar cuenta porque tocan así y al doblar así se siente o más durito o más blando. Si es durito, porque tiene alambre más grueso. Si es medio blando, pues tiene los tres finitos. Bueno, entonces rasgan ahí, van a encontrar. Si tienen alambre uno grueso, no va a servir. Van a encontrar tres vueltas de alambre finito. Bueno, ese alambre lo van a limpiar bien y es el que les va a servir. Fíjense que ahora yo termino de cortar y les muestro cómo queda. Bueno, ahí terminé de cortar, ¿ves? Que quedó re blandito todo acá, mirá. Todo, ahí todo mal cortado, ¿viste? No van a encontrar esto. Tres vueltas. Les muestro acá, que acá están las tres. Ahí, ven. Bueno, ahí. Tres vueltas de este alambre finito. Bueno, este alambre es con el que van a hacer los resorts. Esto lo encuentran acá, mirá. Este alambre está todo acá, enrollado acá. Las tres vueltas acá adentro. Ustedes lo sacan, lo limpian bien y es el que les van a servir. Ahora les muestro cómo se hacen. Bueno, lo que necesitan ahora son unas maderitas. Así, finitas. No importa, una sola necesitan. Elijanla a su medida. Estas son de 9 centímetros, pero pueden usar las que ustedes quieran. Bueno, hacen así y marcan. Marcan una raya acá. Esperen que no puedo. Una mano. Una raya acá. Y hacen un agujero acá en el centro, a partir de medio centímetro. Un agujero ahí, que pase de lado a lado, no importa. Otro. En la otra punta, en la misma distancia, ahí, ponen otro. Y acá en el medio, uno de donde esté el otro, un poquito más abajo, pero un poquito. Ahí. Y hacen un agujero. Y ponen tres clavos. Uno grandecito, que va a ser de la media que hagan el espiral. Otro acá y otro acá. Estos dos tienen que tener con la cabeza afuera para que agarren el alambre. Y este, lo pasamos que la cabeza quede acá y acá. Y estos acá salgan para abajo. Ahora les muestro cómo queda. Bueno, ahí lo terminé. Esperen que... Ahí está. Ven cómo queda. Quedan. Ahí queda. Un clavo. Es un agujero así. Que pasa acá. Esta es la cabeza de este clavo. Sale arriba y lo cortás a medida. Lo puedes dejar más alto, más bajo. Bueno, yo lo corté ahí porque hasta acá son normal que yo lo resuelto hasta por ahí. Poquito. Acá un clavito de estos finos. Esperen que les muestro. Ahí los traigo. Ahí los traje, ¿ves? De estos clavos finitos. Bueno. Lo medís, dejás, dejás, dejás un poquito arriba. Dejás un poquito arriba. Ahí. Y lo cortás más o menos por... Por ahí más o menos. Con la pinza lo cortás para que del otro lado no salga y lo clavas. Entonces te va a quedar así, mirá. Tienes que medir con el lápiz y con la regla. Vamos a armar uno nuevo para que ustedes vean. Ven que les muestro. Tienes que marcar de acá a acá la mitad. La mitad y la mitad de este lado. Y acá lo mismo. Y hace una línea así. Y de donde nos dé a la mitad, no clavarlo en el centro de la mitad. Un poquito, apenas ahí, se corre apenas abajo. Y haces un agujero acá. Para que pase. Un agujero acá con un clavito. Acá pones un clavito. O sea, así. Un clavito. Y lo cortás. En el centro lo mismo. Un clavito. Lo cortás. Y ahora les traigo los clavos de los otros más grandes. Y después estos clavos más grandes. Lo pones así, mirá. Para arriba. Ahí. Así. Y lo cortás a la medida que quieras, ¿ves? Solo que este yo lo limé bien para que esté más suavecito. Y el coso después, la vuelta de la espiral salga más rápido de acá. Entonces, lo pones. De abajo le hice un agujero un poco para que la cabeza quede oculta. Bueno, así. Y ahora esperé que les muestro cómo se pone. Va. Arriba del clavo más grande de este. Ahí. Abajo. Y arriba de vuelta. O sea, así. ¿No? Entonces queda trabado. Vigo, queda atrás de este. Adelante y atrás. Las cabecitas son para que el alambre no se levante para arriba. Y una vez que lo tenés así, lo regulás a la medida que verás. Lo podés sacar y dejarlo más cortito. O más largo. Depende como lo quieras. Mirá, esperá que les voy a mostrar cómo se hace uno. Bueno, lo pones así. Arriba de este. Lo regulás como quieras, así. Y ahora lo empezás a girar. Ahora les muestro cómo queda. Bueno, ahí está y así queda. Después lo sacás. Este yo lo hice más corto. Lo sacás y ahí queda. Y con la pinza. Buscás que quede de abajo. Pones la pinza ahí. Y lo doblás un poco para abajo. Lo mismo del otro. Ahí. Tienes que calcular que la pinza tiene un centímetro, ¿sí? Y lo doblás para abajo. Así te queda así. ¿Ves? Y ahí listo. Ya lo pones. Acá les voy a enseñar cómo hacer los ganchitos. Bueno, y ahora para hacer los ganchitos. ¿Ves? Este es otra madera que hice. ¿Ves? Pero acá está la otra. Esta es la que hice recién. Ahora voy a usar esta. Porque la tuve que poner uno cosito más cerca acá. Para no desperdiciar tanto alambre. Este también acá. Si usted quiere. Pueden ponerle un clavito más acá. Para que les quede más corto. Más cortita la patita esta. La ponen más acá. Y les queda más corto. Más corto. Usted lo corta. Que se yo. Sí. Ponen ahí. Miren. Ven queda corto. Y les muestro ahí. Y lo ponen ahí. Y le empiezan a dar vueltas. Ahí tiene que quedar. Una cosita. Poblito ahí. Tipo como si fuera a hacer resorte. Pero tienen que usar alambre. No acerado. Que no se devuelva. Tiene que ir así. Con alambre. ¿Cómo? Con alambre también para. Hacer los. Las jaulas con ese. Ahí. Y lo ponen. Pero hay que traer un tramperín. Tienen que calcular. Pueden que pongo el otro barrote acá. Ahí. Ahí lo ponen así. Lo ponen. Y meten la patita ahí para adentro. La cortita. Esperen. Ese cagable. Y. Ponen ahí. Ahí. Que abro. Y marcan. Allá adentro hasta que llegue. Pero no le. Ahí. No le. No lo pongan pegado. Dejenle un poquito. Y con el coso. Lo marcan. Lo marcan hasta donde llega. Lo marcan. Lo sacan. Y donde marcaron ahí. Lo doblan para acá. Ahí les muestro. Ahí está. Tiene que quedar así. El rollito ahí. Ahí. Lo vuelven a poner. Ponen. Lo doblan. Tiene que salir esta patita por abajo de esta madera. Ahí. Y. Con la microfibra o algún coso. Ahí. Y lo marcan. Y lo vuelven a doblar para acá. Ahí les muestro. Vuelven a doblar acá. Para arriba. Y les queda así. Los de espiral. Baja. Dobla. Y vuelve a doblar ahí. Que acá. Y una vez que dobla para acá arriba. Lo cortan a medio centímetro. O un poquito menos. Lo vuelven a poner. Así. Tiene que ir así. Cuando ustedes abren. La pista. Que se regula un poco. Abren. Ven que ahora meto el alambre. Tiene que quedar así. Ven ahí. Ahí queda una cosita. Ya se me cayó ahí adentro. Esperen que les muestro. Ahí. Lo ponen. Y queda ahí. Quede quedar en el aire. Quede así. Ustedes bajen acá. Y quede. Queda aquí. Este alambre tampoco se lo dejen muy largo. Porque va a hacer peso y va a caer. Y no va a funcionar. Déjenlo a dos centímetros. Bueno. Y ahora espérenme que vuelvo a poner el alambre. Ahí está. Ahí lo puse. Le tiene que quedar así. No puedo inclinar mucho. Quede así. Ahí tiene que quedar. Entonces esta. Cuando cae. Este ganchito que tiene ahí. Este ganchito así no se. Se le puede hacer redondo. Cuadrado. No sé. Y cuando cae va a agarrar. Ahí en esta madera. A mí me ven que lo tiro. Ve. Cae. Y lo ven ahí. Ahí se asoma y queda agarrado. Ahí se asoma y queda agarrado. Para volver a abrir. Agarran el alambrecito este y lo tiran para acá. Para acá. Sí. Para acá. Abre. Y ahí se abre. Ve. Ahí. Y al caer fuerte. Solo el gancho. Esto. Miren. ¿Viste cómo cae? Estos son los mejores ganchos que hay. Los mejores. Hay más. Pero bueno. Uno de los mejores. Cuando acaba cae yendo. Mirá. Mirá lo que. Se va inclinando. Va inclinando. Y agarra. Mirá. Ahí lo hago rápido. Ahí. Y. Ya queda agarrado. Abren. Ya. Si. Si ven que el gancho se les va para el cortado. Así. Igual cae igual. De este lado igual no hace fuerza. Va a salir nada. Y bien pueden ponerle otro más acá. O. Pueden ponerle un tubito acá. De plástico. Para que el gancho no se corre. Quede en el medio. Hay más. Ahí están los otros ganchos con un rulito. Y con una vueltita así. Que agarran por afuera. Pero esos ganchos no son buenos. Porque el pájaro de adentro toca así. Y el gancho enseguida hace esto. Y salta. Y cuando el tramperín vos lo colgues en algún lado. Y te queda un poquito echado. Esos ganchos. Una vez que cae. El pajito lo toca un poquito. Y ya vuelve para acá. O así. Está inclinado. En cambio estos ganchos no. Después los otros más buenos. En otro próximo video se los voy a mostrar. Chau. Suscríbanse. Denle like. Y comenten. Chau.